Vuelve la Champions League y lo hace a través de la vuelta de los partidos de cuartos de final y hoy le ponemos atención a este FC Barcelona Paris Saint Germain. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esa vuelta de cuartos de final entre FC Barcelona y FC Barcelona, esta vez en el estadio de Montjuic. Ya sabéis que el partido entre FC Barcelona y FC Barcelona en el Parc de Sprint quedó 2-3 a favor del equipo Blaugrana, a favor del equipo de Xavi Hernández. Realmente para mí fue una gran sorpresa el nivel mostrado por el FC Barcelona, sobre todo ante un FC Barcelona que tuvo minutos de muy buen fútbol, sobre todo amparados por Vitinha, por la entrada de Zaire Emery, jugadores que creo que van a ser de la partida en el bloque del Paris Saint Germain en esta vuelta. Sí tengo la sensación de que van a cambiar bastantes cosas en el Paris Saint Germain, primero porque hay jugadores que vuelven tras suspensión, otros vuelven tras lesión. Me da la sensación de que también va a haber jugadores que van a repetir viendo un poco el rendimiento que les dan y sobre todo me da la sensación de que también Luis Enrique tiene que ir a por todas en un partido en el que va a intentar soltar a la bestia, va a intentar soltar a Kylian Mbappé, que es quizá el jugador más diferencial de los que van a estar sobre el césped y por supuesto al otro lado un FC Barcelona que va a intentar proteger esa distancia de un gol que consiguieron en la ida, un Barcelona que yo creo que va a sentirse cómodo en un plan parecido al que siguieron contra el Paris Saint Germain en el partido de ida. Tengo la sensación de que puede haber cositas que cambien, puede haber alguna entrada de jugadores que puedan cambiar el medio de campo, sobre todo viendo que Pedri ya está recuperado, viendo que De Jong puede ser muy importante para ese pivote tras la baja de Christensen, tras ver que no es Oriol Romeu el jugador en el que confiar precisamente en un partido de esta entidad, da la sensación de que el Barcelona tiene que repetir muchas de las cosas que hizo bien en el partido en París para que tengan opciones de poder subirse al carro de las semifinales dejando fuera al Paris Saint Germain de Luis Enrique. Creo que la batalla entre Luis Enrique y Xavi la ganó el entrenador culé, creo que Xavi estuvo más listo a la hora de entender por dónde iba el partido, cuáles eran los puntos clave que atacar, cómo tenía que organizarse el Barcelona sobre todo en salida de balón y eso yo creo que fue clave para que se llevara en el partido. Veremos si en esta vuelta alguno de los dos modifica sistemáticamente el plan de juego para que podamos ver algo diferente a lo que fue el partido de ida. Mi sensación es que van a cambiar bastantes cosas, vamos a verlo ya en la pizarra, vamos a verlo ya en este instrumento al que ya os estáis acostumbrando seguro muchos de vosotros. Lo primero quiero pediros disculpas porque no es mi voz la mejor, estoy grabando un domingo en el que me he levantado un poquito acatarrado, tengo bastante mucosidad y demás, entonces tengo una voz un poquito más nasal de lo que es de costumbre, así que os pido perdón desde el principio y ya vamos a proceder a conocer un poco los 11 que yo creo que van a estar en juego en el partido del martes. Ter Stegen en portería en el caso del FC Barcelona, línea de 4 atrás con Cancelo en mano izquierda, Poku, Barcy, Araujo y Koundé, es prácticamente exacta la alineación de estos 4 defensas con respecto al partido de la ida, medio campo con De Jong, Gundogan y Pedri, Rafinha y Lamín ya mal en las bandas y Lewandowski como referencia ofensiva. En la otra cara, en el otro lado, Donnarumma en portería, uno de los grandes señalados del partido de ida, Hakimi que vuelve tras suspensión en la banda derecha, Marquinhos, Lucas Hernández y Nuno Méndez en banda izquierda, Vitinha, Zaire Emery y Kanin Lee en el medio campo y Barcola y Dembélé como extremos, Mbappé como referencia ofensiva. Bueno, para empezar, yo creo que hay muchas cosas que podríamos comentar sobre este partido, sobre lo que puede ser la iniciativa de ambos equipos para entender por dónde puede ir el plan de juego de unos y de otros. Vamos a intentar hablar un poquito de lo que hizo el Barcelona ya en el partido de ida para entender si lo va a poder replicar en este partido, pero vamos a intentar hablarlo desde el conocimiento de los 11 que más o menos podemos asumir o que podemos imaginar con respecto a lo que va a ser la vuelta. Así que vamos allá. Vamos a intentar entender un poquito cómo puede atacar el FC Barcelona. Para mí, obviamente, la referencia es Lewandowski, que va a ser el jugador que vaya a pivotar un poco entre los dos centrales. Mi sensación es que el plan de juego que ejecutó Xavi en el partido de ida no era un plan para que Lewandowski fuera especialmente importante, pero lo fue sobre todo por su trabajo alejado del punto de penalti. Es verdad que luego tuvo bastante influencia en alguno de los goles llevándose precisamente a los centrales, pero mi sensación es que Lewandowski hizo muy buen trabajo descargando un poco el juego cuando llegaba la pelota a él, sobre todo generándose unas jugadas, dándole oportunidad a los jugadores que llegaban desde segunda línea. Creo que hizo un partido excepcional y ya no solo desde el punto de vista de un delantero centro, sino también en contribución ofensiva con respecto al resto de los compañeros. Mi sensación es que Gundogan y Pedri van a jugar en posiciones de interiores, siendo jugadores que deban relacionarse bastante con el balón. Es verdad que esto va a alimentar un poco la posibilidad de que Gundogan sea el enlace típico entre mediocampo y delantera. Creo que va a ser el jugador que pueda tener ese rol. De Jong se va a comportar como el pivote, por lo tanto va a tener que estar muy pendiente de saltar a la presión cuando sea necesario. Es un jugador que suele aparecer en las fotos normalmente cuando hay un gol en contra, pero mi sensación es que es un futbolista que tiene bastante presencia y posición para cortar líneas de pase, sobre todo metros delante. No creo que sea luego un jugador efectivo cuando está en zonas defensivas, pero sí que me parece que puede ser un futbolista importante a la hora de recuperarlo, sobre todo cubrir esa línea de pase. Kubarsí que va a ser un jugador yo creo que muy importante en salida de balón, así como Araujo. Koundé yo creo que se va a proyectar, pero no tanto como estamos acostumbrados con jugadores tan ofensivos. Koundé ya sabemos que se queda un poquito pendiente, sobre todo de cómo llega al extremo, de si se incorpora el lateral. Creo que eso también va a relajar un poquito la presteza de la ninja mal en ataque. Y bueno, la sensación que yo tengo es que este equipo va a parecer casi un equipo con media punta, en el caso de Gundogan, con Rafinha metido como interior y con Cancelo muy largo en esta banda. Lo cual va a permitir varias cosas. La primera, que el equipo forme en ataque casi con tres jugadores defensivos. De Jong como enlace entre medias. Y luego una línea prácticamente de cinco jugadores ofensivos por detrás de Lewandowski. Pedri va a ser quizá uno de los que unan un poquito esa base de la jugada con la línea de Gundogan. Pero Rafinha y la ninja mal viniendo mucho al interior para intentar o bien proyectar esa diagonal e intentar hacer daño en la frontal o bien ser un poquito más profundo por bandas que en este caso no será tanto Rafinha como lo será Cancelo, que será probablemente el jugador que más se proyecte en profundidad. Viendo además el rendimiento que está teniendo Rafinha. No solo en una banda izquierda que no le hacía sentir cómodo hace unos meses, sino que además teniendo esa posibilidad de venirse hacia el interior y generando un rol mucho más participativo de lo que estamos acostumbrados con Rafinha. Yo creo que el secreto probablemente de este plan de juego, que es muy parecido al que ejecutó Xavi en la ida, es precisamente la línea de presión. Y luego, sobre todo, la calma con la que Pau Cubar sí especialmente gestionó la salida de balón. Creo que es ahí donde está el secreto de todo, ¿no? El cómo enlazó con los jugadores de segunda línea el propio Pau Cubar. Sí, bien con pases cortos, buscando precisamente el salir con cierto orden, con cierta calma, apoyándose los jugadores que tiene alrededor o bien buscando un pase largo hacia futbolistas que estén desmarcados o que puedan generar una segunda jugada. Yo creo que incluso estamos hablando de un futbolista que se va a sentir cómodo en ese rol participativo, casi un líbero, determinando hacia dónde tiene que ir la pelota en salida de balón. Y eso yo creo que ha sido uno de los secretos del Barça en el partido de ida. Dicho esto, y ya por seguir y continuar con lo que puede ser el plan también del Paris Saint-Germain, hay que decir que el Barça no tiene demasiadas bajas para este partido. Es verdad que pierde a Christensen, que le sacaron amarilla en el partido de ida. Pierde un jugador que salió precisamente para intentar dar un poquito de coherencia al mediocampo cuando el partido prácticamente estaba decidido, pero que marcó ese último gol. Parecía que nos íbamos a ir con ese empate, el gol de Christensen, con mucho señalamiento, ya te digo, a Donnarumma, que me parece que no tuvo para nada un buen partido contra el FC Barcelona. Bueno, pues al final tuvo una importancia tremenda ese rol de Christensen, poniendo el último gol, rematando de cabeza a ese córner y facilitando que el Barcelona se llevara una ventaja del partido en París. ¿Qué cambia en el Paris Saint-Germain con respecto a la ida? Bueno, cambian muchas cosas. Para empezar, la titularidad de Zaire Emery, que a mí me parece un jugador espléndido y que se apoya mucho, mucho en Vitinha como ese enlace a nivel creativo que yo creo que en la segunda parte vimos muy claramente contra el Barcelona. Luego, obviamente, tiene que generar los espacios para que Mbappé sea importante. Ya no solo a nivel rematador, que le podría valer pernoctar un poco en esta zona, sino que Mbappé muchas veces necesita espacios para explotarlos. ¿Eso qué lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer o bien la posición de Bárcola, que va a ser un futbolista que va a tirar mucho de Cancel o que va a tirar mucho de Paukou Barcy, va a generar espacios probablemente explotando un poquito esa zona entre lateral y central y luego hay que tener en cuenta que Dembélé probablemente vaya a estar más en zonas interiores, vaya a comportarse más como un interior y que Nuno Mendes va a ser el que va a intentar tirar de Koundé. Nuno Mendes no solo fue clave en el partido de ida a nivel ofensivo, sino que lo fue también a nivel defensivo. Y es verdad que es una de las dudas más grandes que puede tener hoy por hoy el PSG con respecto a la composición de lo que puede ser su juego defensivo. Es verdad que componer un poquito el equipo que va a tener probablemente el PSG en defensa no es fácil del todo. Yo he apostado por Lucas Hernández y por Nuno Mendes porque ese perfil izquierdo sufrió mucho en el partido. Creo que Lucas Hernández quizás es un jugador un poquito menos expeditivo que Lucas Veraldo y además creo que fue señalado también el defensa brasileño, por lo tanto apuesto un poco a que Lucas Hernández sea el que juegue de la partida con Nuno Mendes en banda izquierda que me parece que estuvo espléndido. Por lo tanto creo que va a ser esa un poco la apuesta de un Luis Enrique que recupera a Hakimi, que no va a tener ese problema en banda derecha que se presuponía que iba a tener en el partido de ida. Jugó Marquinhos en banda derecha y luego hubo cambios estructurales para intentar marcar un poquito esa banda diestra. Ahora tiene al especialista en esa posición, por lo tanto va a facilitar ya no solo que Barcola sea un jugador que pueda ser muy profundo y peligroso sino que además va a tener otro jugador que va a ser probablemente también muy intenso en esa banda y que va a permitir no solo que Barcola tire a por Pau Cubarcy y que intente generar esa indecisión en el central sino que además va a reprimir un poco el ataque de Cancelo. Que Cancelo no se proyecte tanto ofensivamente porque sabe que puede dejar al equipo en inferioridad con Barcola y con Hakimi siendo jugadores muy profundos. ¿Qué va a hacer todo esto? Que probablemente haya muchos jugadores ofensivos, tanto de Mele, como Canin Lee, como Nuno Méndez, van a ser jugadores atrayentes para una figura como Araujo. El que mejor vio y se enfrentó probablemente a Kylian Mbappé junto con Koundé que también lo hizo extraordinariamente bien. Eso va a facilitar que Mbappé vaya a tener muchos más espacios, sobre todo en la zona central, en la zona de la frontal. Y Zaire Emery, Dembélé y Bitinha van a ser clave para intentar cambiar un poquito esa sensación de que en el partido de ida Kylian Mbappé no influyó demasiado en el partido. Es eso lo que puede cambiar radicalmente el partido del PSG. Obviamente luego puede pasar cualquier cosa, puede que Donnarumma vuelva a no tener su día, puede que haya un error defensivo, puede que el jugador del partido se convierta en Dembélé y que sea un jugador que tenga dos o tres acciones ofensivas que cierren el marcador a favor. Pero la sensación que yo tengo es que la clave va a estar si encuentran a Mbappé para poder ponerle un balón que le sirva para generar peligro en profundidad. Para que incluso echándose atrás, siendo un jugador que parta de una posición quizá mucho más atrasada de lo que se puede esperar de un delantero centro, sea el que busque la profundidad y el que busque los huecos a la espalda de los centrales. Ya digo que van a tener mucho trabajo para parar a Barcola, para parar a Nuno Méndez, para parar al propio Dembélé, que ya digo creo que va a ejercer un poquito más de segundo delantero que de extremo. Por lo tanto, muchas cosas va a tener que tener en cuenta el FC Barcelona. Va a ser una oportunidad para medir en qué momento está el FC Barcelona. Creo que va a ser algo realmente complicado, porque estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y una de las mejores plantillas que se puede encontrar un equipo en Champions League. Pero es verdad que ya lo han hecho en otra ocasión. Por lo tanto, se puede decir que no sería del todo raro que esto pasara. Disculpad que me haya equivocado con la página, pero ya tenemos aquí las claves. Tenemos aquí ya muchos de los datos que yo quería enseñaros. Para empezar, el factor sorpresa yo creo que se ha acabado. Es verdad que da la sensación de que el FC Barcelona no fue tan sorprendente, sino que guardó la calma y tuvo esos momentos que le dieron de alguna manera la sartén por el mango. Yo creo que al final Xavi supo entender en qué momento tenía que ir un poco más allá y en qué momento no hacerlo. Y yo creo que esa lectura de partido fue la que le dio la capacidad para llevarse precisamente esa victoria en el partido de ida. Ahora, sigue siendo Mbappé la clave de todo, porque obviamente si tú tienes un jugador que te genera todo lo que genera Mbappé y no hace lo que le convierte en diferencial, lo que te genera superioridades, es mucho más difícil hablar de que Mbappé ha sido clave en el partido. No, para mí clave fue Vitinha, para mí clave fue incluso Dembélé, pero Mbappé no apareció en todo el partido de ida. Por lo tanto, sigue siendo un poco la herramienta en la que se tiene que apoyar el PSG, no solo para generar peligro al FC Barcelona de manera colectiva, sino también explotar ese escenario individual que le pueda convertir a Mbappé en la figura del partido. Y obviamente la calma. La calma me parece que fue la clave de salida de balón del FC Barcelona y creo que la salida de balón fue la que le regaló al Barça un escenario en el que se sintieran cómodos. Y eso yo creo que lo tiene que tener muy en cuenta el FC Barcelona. Obviamente hemos hablado mucho de Kubarsí, hemos hablado mucho de Pedri, hemos hablado mucho de Lewandowski, pero de Rafinha también hay que hablar. Seis partidos jugados, cinco como titular, 380 minutos, cinco goles generados directamente por él, tres asistencias y dos goles. Creo que son unos números excelentes para hablar de un jugador que además no está jugando en su posición favorita, que creo que Xavi le ha encontrado un espacio en el que él se siente cómodo y que además está contribuyendo con una importancia tremenda en el FC Barcelona. Y por supuesto volvemos a la figura de Kylian Mbappé, nueve partidos jugados, nueve como titular, 800 minutos, seis goles creados por Kylian Mbappé, seis goles marcados por la bestia, por la tortuga del PSG. Creo que va a ser su última temporada en París, creo que además no creo que le haga mucha ilusión irse precisamente del PSG dejando un último partido en el que no destaque, en el que no sea la figura más influyente, pero todo puede pasar y la sensación es que yo ahora mismo tengo al PSG y al FC Barcelona en un 50%. 50% generado sobre todo porque creo que el Barça va a jugar mucho más cómodo en Montjuic, más allá de lo que puede ser también jugar fuera del Camp Nou, que me parece que eso sigue siendo una influencia grande, pero que además ese porcentaje que podría sacar a favor el Barça, bien por el marcador a favor o bien por jugar en casa, creo que lo pierden frente a un Mbappé que puede ser muy diferencial. Por lo tanto, creo que no ha mejorado mucho el pronóstico general de la eliminatoria, lo ha igualado mucho más. Para mí el PSG era un equipo que estaba por encima del Barça antes de ese partido de ida. Después de ver ese partido de ida y sobre todo el marcador a favor del Barça, creo que la eliminatoria sigue estando al 50%, sigue siendo una eliminatoria muy igualada, por lo tanto, creo que podemos ver un grandísimo partido entre estos dos equipos que ya nos regalaron una ida, creo que bastante interesante a nivel de pizarra y a nivel de lo que generaron ambos equipos, pero que nos van a dar un partido de vuelta en el que se va a decidir quién es uno de los cuatro mejores equipos de la Champions League 2023-2024. Así que veremos si son los de Xavi, veremos si son los de Luis Enrique, veremos qué nos puede ofrecer este equipo y, por supuesto, espero que os suscribáis, que es completamente gratis y a mí me hace muy feliz cada vez que alguno de vosotros dais al botoncito. Por supuesto, dadle a la campana si queréis estar todos enterados de lo que voy subiendo y, por supuesto, dadle like al vídeo si os ha gustado y dejad en comentarios qué os parece esta eliminatoria, cómo creéis que puede reaccionar el FC Barcelona, cómo creéis que puede plantear el partido del PSG, todo lo que queráis me lo podéis preguntar y yo estaré encantado de leeros y de contestaros. Así que nada más, espero que os haya sido útil el vídeo y muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Gracias por ver el vídeo.